Nos encontramos con el arzobispo de Durango, donde nos comparte esta parte importante de la crucifixión y del mensaje de Jesucristo. El dolor, la angustia, la preocupación y la incapacidad de ayudarle son parte de los sentimientos que la Virgen María padeció al ver que Jesucristo fue castigado de manera injusta. Acompañando a su hijo durante todo el recorrido del Viacrucis, compartió el arzobispo José Antonio Fernández Hurtado. Pues sobre todo cuando María termina su camino por el mundo, ella misma es asunta al cielo en cuerpo y alma. Sabemos que para nosotros los humanos muchas cosas son imposibles, pero para Dios todo es posible. El hecho de que María sea asunta al cielo en cuerpo y alma es sobre todo una expresión que nos manifiesta lo grande que fue ella. Por eso María es bendita entre todas las mujeres. ¿Por qué? Porque en su vientre llevó al Salvador, al Redentor. Por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta que María es el modelo de vida para poder perseverar en este camino por el mundo. Por eso es importante que sepamos distinguir a la gran mujer que supo expresar una fidelidad a Dios, abandonándose siempre a su voluntad. En el momento de mayor dolor que padeció su hijo, María siempre estuvo presente, sintiendo el dolor que provocaron en Jesucristo. Bueno, siempre la Virgen María, podemos nosotros ver que ella acompaña a Jesús como lo hace una madre, una madre que siempre disfruta con el hijo y también sufre cuando el hijo sufre. De tal manera que a María siempre la vemos cercana, cercana por ahí toda la vida, pero con mucha discreción. Está Jesús y está al pie de la cruz, está Juan, el discípulo amado y está María. Y ahí es cuando le dice a María, madre, ahí tienes a tu hijo y ahí le dice, hijo, ahí tienes a tu madre. Nos la deja a nosotros como madre. Entonces, qué dolor más grande para una madre que ver a su hijo morir, crucificado. Pero después vamos a ver que también, después de resucitar, es la que anima a los apóstoles a anunciarlo a los demás. Entonces el papel de María es esencial porque ella acompaña a Jesús en su vida, en su pasión, en su muerte y en su resurrección. En la madre de Dios, la Virgen María, se encuentran las claves para la protección de la familia. Pues sobre todo el saber acompañar y el saber estar en ese caminar con sus hijos. Es importante que retomen el papel de ser amas de casa, madres de familia, que estén al pendiente y estén formando y educando a los hijos. Porque los hijos están expresando la necesidad de ese amor, de esa ternura, de ese acompañamiento, de esa cercanía. Porque ahorita los hijos, no todos desde luego, pero algunos tienen esa ausencia materna y paterna también. Pero sí, yo sí les recomendaría mucho, amen a sus hijos, cuídenlos, acompáñenlos, protéjanlos, formenlos, edúquenlos, corríjanlos en su momento. Para que todo esto que está sucediendo ahorita pueda minorar. José, ¿cuál fue el papel de José durante la crucifixión? El padre de Catedral responde. Ciertamente es el papel de un padre que está al pendiente y que está velando por el hijo, ¿verdad? Desde luego aquí María se resalta un poco más, ¿por qué? Porque ella llevó en su seno a Jesús. Y de alguna forma el papel de María, pues claro, es el modelo de la iglesia. Y sobre todo por haber aceptado colaborar y contribuir en esa riqueza de historia de salvación. Claro, José ocupa un papel muy importante y la iglesia se lo da, pero sí es un poquito diferente al papel que desempeñó María. Antes de despedirnos es el arzobispo quien nos invita mañana domingo en punto de las 8 de la noche a la misa de resurrección. Con mucho gusto quiero invitarlos a todos a que participen en su parroquia, en la vigilia pascual y de una manera particular en nuestra iglesia madre, la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción, a la vigilia pascual, que será a las 8 de la noche. Invitamos a que traigan sus velas y su agua para entrar con la vela encendida y esperar la resurrección del Señor y el agua que nos recuerda que somos de la familia de Dios. Están todos invitados a vivir la vigilia pascual y el domingo que tendremos el gran día de Pascua, que participen en las misas, en sus parroquias y en nuestra Catedral. Con imágenes del reportero gráfico Roberto Cusín, Manuel Díaz, Noticieros Garza Limón.